Vamos a continuar con esta maravilla de juego y ya veréis, ya veréis que cosas. Vamos a seguir con Greenwald, el héroe centauro. Que horror, tienen a los clones centauros, cíclopes, perdón, conectados al cuerpo de la reina, ¿no? El insecto reina, mientras se chupa la sangre, vamos. Maravillosamente repugnante. Muy bien, pues vamos a hablar con él. Yeah, imagino. No, pero ¿cómo puede esto ser? Debe ser un signo de los creadores. A ver. ¿De dónde estás? La ciudad, por supuesto. Fue parte de Gromna como equipo de investigación. Antes de que nos destruyó. No entiendo. ¿Cómo se destruyó tu equipo? Cuéntame la de arriba a abajo, de P a Pa, vamos. No tengo mucho tiempo, pero me gustaría escuchar tu historia. Me mantengo un poco. Después de que nos capturamos, la reina nos hizo, pero Gromna convirtió la reina a dejarnos vivir. Pero ahora, me gustaría que nos habíamos matado rápidamente, en vez de sufrimos por las que se llaman de Gromna. La reina es la que se llaman de Gromna. No entiendo. ¿Cómo se llaman de Gromna? La reina es la que se llaman de Gromna. Su experimento, su sufrida. Nosotros hemos asignado para trabajar aquí hasta que moramos. ¿Por qué quedaste aquí? ¿Por qué no solo escapar? Nosotros somos parte de la sectoide. Debemos obrer a la ley de la queen, si queremos o no. Yo creo que no importa de alguna manera. Uno de los desafortunados efectos de la mezcla de nuestras dos especies es la Dementia. A pronto, estaré muy malo, justo como el resto. ¿Qué haces aquí? Ah, vale. Por eso está el horno, claro, claro. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso. Vale, el horno estaba... Metían ahí para deshacerse. Tiraban a los cuerpos de los tíclopes que ya no... Que habían muerto. Vamos. Esto parece como parte de la gran máquina, pero no puedo moverla. Necesito algo para parar a esta máquina. Solo entonces puedo deshacerla. Muy bien. Pues deténla. Perfecto. Estoy seguro de que sí. No nos dices nada más, ¿verdad colega? Vale. ¿Cómo funciona esta cosa? Es básicamente una máquina de transfusión. Madre mía. Lo acabo de apagar, pero bueno. Lo acabo de apagar, pero bueno. Lo acabo de apagar, pero bueno. No pasa nada. Bien. No. 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 No, no. 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 mi trabajo, el trabajo que te ha dado vuestros nuevos cibernéticos, la tecnología que se arruinará toda la oposición en la guerra futura, el trabajo que te permitirá sobrevivir la ciudad capital de Bronterra y asumir vuestros de tu lugar como regalos de este planeta, tu planeta. Tu tiempo ha llegado, el fin de mañana verás el fin de la edad psíclopea y el fin de los insectoides. Está la reina ahí, gigantesca, nudo bicharraco. ¿Qué? Haz tus discos ahora, traidor. No tienes tiempo de respirar. La la princesa insectoides. No voy a dormir hasta que se se destruye. Un imagen del planeta de la ciclopla. No tengo que dejar que estos cibernéticos destruir mis personas. Vale. Esta es la pieza, claro. Vale, vámonos. Let's go, vamos a hablar con Gaby. No sé si se puede volver a tener más compensaciones con los zánganos. No. Qué asco, eh. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas detagado ahí por un esphinter? Vale, esto. Ah, vale, aquí está. Vale, vale, vale. ¿Qué digo? ¿Por dónde está la salida? Ahí está. Esto de aquí. Esto de aquí. Vale. Vamos allá. Vale, y ahora este. ¿Tú me dices algo más? No, vale, nos vamos. Che tú, qué asco de, qué asco de todo, eh. Oh. No me acordaba de esto. No. 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 Un pedazo de máquina. Espero que esto es lo que Graven quería. A ver. Está muy bien. ¿Dónde encontraste esto? No Sara. Eso es increíble. ¿Cómo I han sido tan correcto en Cromniper? German 정확 dareme 말 a charla. Perfecto. Simple. Mamala Carlranca Revitas de la Carte. Pues sí, lo es Así que vamos A por la segunda pieza No se sabía que poner el password sonoro Sónico otra vez No, afortunadamente no Así era Madre mía, lo tengo en la cabeza ya forever Adiós 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 En el peligro que estás en, alguien busca que te mantenga aquí con nosotros para siempre. Uno que hará algo para que te mantenga de dejar el asilo. ¿Por qué? ¿Quién conspira contra mí? Solo puedo decir que si te vayas, significa que esta persona falla. Pero tu tiempo es corto. No me interesa, no me interesa. El aire se crece con frío y pronto, tengo que volver a mi eterno. Ok. Se está caliente. La temperatura se cae. Ellos quieren dormir, como yo. Para siempre. Para siempre? Mucho. Muy bien. vale vale ahora es el puzzle de la puerta vale no me acuerdo muy bien cómo iba esto no me acuerdo para nada muy bien de cómo iba esto vale no me acuerdo para nada ups no sé si es que había que hacer algo antes tengo algún objeto no no tengo nada alguna puerta vale algo había que hacer pero no me acuerdo no me acuerdo exactamente cómo era a ver esto era oh vale entonces esto en serio en serio era tan fácil este puzzle no me no me no recordaba que fuese tan tan fácil este puzzle lo digo en serio totalmente en serio a ver uh qué es esto oh mira lo que tenemos aquí milagro que lo haya visto porque no veo tres en un borro pero coge a monkey wrench mira lo que tenemos aquí también eh muy bien vale bueno muy bien a ver creo recordar que esto era tenía que muy bien perfecto perfecto qué Tsch t Qué cabrón, ¿eh? Exactamente. I can't believe that your opinion of me is so low, Max. We're friends. You're blowing the whole thing out of proportion. Taking this personally. Your sister didn't die of DNAV, Max. I'm... I apologize. No, it's all right. Those cutbacks are based solely on existing statistics. The truth is that it's difficult to measure the success of your research against the proven methods of the Hope treatment. Look. You don't have to leave mercy to continue with your project. I'll look over the numbers. What a fuck, Morgan, eh? We'll work something out. No quiere encontrar una cura de la enfermedad. Simplemente quiere seguir desarrollando su medicamento. No quiere que la gente se cure. Claro, porque si la gente se cura ya no... Ya no comprará su... Esos mierdas. Medicina. Qué puto. Taco, taco. I need something to bust through this wall. Nice oak desk. Sturdy. Doctor Morgan has an iron bust of himself. Pretentious. Pero mola. Yo también tendría un busto de mí mismo. Si pudiera. Con mi cara. Ahí. An iron bust of Morgan. A tomar por saco, hombre ya. Esta wall looks pretty badly damaged. Y no podemos volver a... Ah, vale, aquí está. Muy bien. I smell gas. Must be an open valve nearby. Mira. La cruz. Del principio. Del primer... Del segundo episodio. Tenemos... Mira. Muy bien. Y ahora abrimos el gas. Perfecto. Muy bien. Óigame. Un libro de matchs. Hombre, pues te lo vas a coger. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si coges las cerillas? Vale. Esto hay que descongelarlo. Así que usamos... Para hacer una U y que el calorcito vaya a la sala del... Aquí. Que luego con el calorcito es una sala que empezará a oler muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Ahora era este Muy bien Maravilloso Perfecto, ¿qué tenemos aquí? No, no, no lo necesita Acabas de quemar al dueño, tranquilo Qué horror, ¿eh? Uy, ¿dónde está el tío? ¿Te imaginas despertarte de repente un día En... aquí? En una morgue Pobre tío Un viejo hombre Oh, por favor He parece... Cold 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 Who are you? My name's Arthur Arthur Patrick Yes, that's it What are you doing in the drawer? Last... Last thing I remember I was taking a nap in the courtyard And then they were dragging me To some weird laboratory On the rooftop Could be I don't know for sure It was raining Smell blood Dr. Morgan was there He... He looked at me And said I was too damn old For his purposes And... I don't... I remember He was holding a human head Your road And then I think I fainted I... They must have thought I was dead I... Next thing I... I knew I was in that drawer It scared all to hell Being in that drawer Is enough to scare anyone Done right Dark and closed in Terrible cold God, that awful scratching Scratching Scratching? What exactly was it? Can't say for sure I just remember Hearing these awful Screeching and scraping noises Nearby Nearby where? Outside? It's kind of disorienting In there, you know Sounded muffled But... I... I guess the sound Was coming from An under drawer It was a bit chilly In there, wasn't it? Hombre I guess I guess I damn You froze my ass off I started to fall asleep Must have dozed off Until you came by I... Did you turn up the heat? Yes, I did It's nice here now Thank you, Sonny Sonny He was holding a head Sure You stack the Bible I saw it His arms were red With blood And he was swinging Around the head As he was talking Kind of gesturing With it, you know He was really yelling To two orderly Some patient got loose Or something I don't know More than that Because... Yes, that's what That's what I heard In the film Very good Well, we're going to leave For here I hope you guys Are you enjoying the game I hope you guys Are you enjoying the story La verdad es que Da bastante mal rollito Pero bueno Es divertida Y está muy interesante Así que nada Este ha sido el capítulo 11 Mañana más Con el capítulo 12 Son buenas personas Y que las forzas Os acompañen